Feinman casi le quita la sonrisa a Fabiani Amistad genuina Eduardo es un hermano mío y contesta de lo sanguíneo porque nos queremos muchísimo somos como... vos Luis y Jorge Provocación Obvia Tenías el cargador, tenías el arma y tuviste tiempo de cargar el arma Vos querés que yo diga que estaba preparado como Ballinger, te lo digo No te estoy diciendo Si te pones feliz te lo digo, te juro que te lo digo No, pero si vos querés que te diga eso y te sirve, sí Yo tenía dos cartucheras, viste, con dos Col 45 y bajé del caballo me encontré con los tipos y un violento tiroteo donde después me nombraron sheriff Reacción moderada Así son, así son Una basura, realmente una basura Diego Leuco y Mariana Fabiani Perdón, eh, chicha el mojí Esta buena onda de Edu con estas dos medias estrellas tiene un solo impulso Defender al señor contra fuego La cosa es que en el programa invitaron a Babi para saber cómo sigue su caso Pero mientras la justicia decide Que decida el show ¿Te arrepentís de haber sacado el arma? Porque la gente cree a veces que tener un arma los puede ayudar y muchas veces termina siendo más violento, ¿no? ¿Qué? ¿Hacés alguna autocrítica respecto a eso? Mirá, yo te voy a dar las armas, la cargan y la descargan los hombres A veces para defender a la familia, a veces para matar a una familia y entrar a robar Y el hombre y sus circunstancias Hay que estar en ese momento para saber lo que uno hace Eh, no sé, en el momento Si hubiera tenido una garrafa yo le tiraba un pucho para que flote todo y volvemos todos Si hubieras tenido una garrafa y estabas en la casa de tu amigo Feynman no pasaba nada ¿Sabés por qué? Porque el chabón no tiene gas No hay gas en mi casa No hay gas No ¿Nunca lo instalaste el gas? No Si no lo uso No hay gas No, no, no No, porque cuando me hago un té Me hago un té y me lo hago en el microondas ¿Qué sé yo? La primera casa que veo sin gas en una zona paquetísima de bolsa Es una especie de visa miseria Es una especie de visa miseria ¿Qué está colgada la luz? No, no No, no, no Volviendo al show que solo sirvió para saber que Edu y Babi son como Rocasalvo y Monty pero enfierrados Sigamos escuchando como de a poco van acorralando al único tipo que siempre trabaja solo en televisión Pero Babi, en tu caso hubo una balacera En tu caso hubo una balacera ¿Nunca pensaste que por ahí si vos no hubieras tenido el arma se hubiesen evitado todos los disparos por parte de ellos también de los delincuentes que ingresaron? No, 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 no es como vos crees ¿Pero seguís armado, Babi? ¿Seguís teniendo un arma en tu casa? No, no ¿Qué hubieras hecho vos en ese lugar? Nada, porque no tengo un arma en mi casa Yo en ese momento se me ocurrió hacer eso No digo que no me voy a defender, por supuesto que me voy a defender y voy a hacer lo que tenga que hacer para defender a mi familia No, es que a lo mejor Mariana Pero si tenés un arma quizás provocás una situación Este, no sé, que se puede evitar No se puede aconsejar a la gente que se arme, digamos No, no, no No, no hay que, no, es que no hay que armarse Porque además para armarse hay que saber lo que uno está haciendo Es una locura armarse Che, acá lo tengo a Dordo que les quiere mandar un saludo La señora Mariana Fabiani Una inútil Eso significa poco útil para el periodismo Quizás para, para el sifonazo, eso de que tirarse con sifones ¡No! ¡No! ¡Pedis Fren! ¡Pedis Fren! ¡Pedis Fren! ¡Pedis Fren! ¡Pedis Fren! Juega las cartas, para eso puede servir No es útil como conductora Siempre fue un fracaso No es útil como periodista Y tiene a un columnista en su programa que se llama Diego Leuco Que también es un inútil Digo por lo poco útil ¿No? Alguien podrá decir que esta reacción de la otra mitad de Babi es desmedida Pero es evidente que este clásico entre el cada día más tolerante Edu Y la chica de las mil oportunidades viene desde un polar de tiempo De ustedes dos No me extraña absolutamente nada Porque ya En el caso del portero Ustedes defendieron al asesino, al portero Creen que Jorge va a quedar libre porque va a contar aquello que vio Lo ves salir a Jorge No pareces luego de quebrar No parece un hombre que haya confesado un crimen Porque el ADN es una prueba muy moderna, muy confiable, muy importante para las causas judiciales Pero Pero lo que yo te decía El cuerpo de Ángeles fue muy maltratado Estuvo 12 horas en la basura Fue compactado lamentablemente 3 veces No es el mejor caso para tener el ADN como la prueba más relevante De ustedes dos No me extraña absolutamente nada Ok, a simple vista la inquietud periodística de estos dos embajadores del agua sin gas Parece súper natural Pero es evidente que lo que buscan mientras decide la justicia Es arrinconar a Un dulce de leche con un bufoso Por un lado decís, no se armen Pero por otro lado reivindicás haber tenido el arma Entonces digo, simplemente tengamos cuidado No, escúchame pero no me provoques Lo que te quiero decir es No te estoy provocando No te provoques Simplemente opino distinto, va bien Ustedes cuenta de la casa, de las armas A ver si me comprendes Lo que sucede es que en muchas casas Quedó un arma del abuelo, del tío O en mi caso, que fue un regalo De un tipo que fue montonero y la tenía de recuerdo Pero la tenías con proyectiles No, no tenía No, sabés que no Porque yo explico en la declaración que me dio tiempo de cargarla No la tenía con proyectiles La tenía con el cargador tal cual como me la habían regalado Tenías el cargador, tenías el arma Y tuviste tiempo de cargar el arma ¿Vos querés que yo diga que estaba preparado como Ballinger? Te lo digo No te estoy Si te pones feliz te lo digo Te juro que te lo digo No, pero si vos querés que te diga eso y te sirve Sí Yo tenía dos cartucheras, viste Con dos Colt 45 Y bajé del caballo Me encontré con los tipos Y un violento tiroteo Donde después me nombraron sheriff Si eso te pone bárbaro Es así, Leuco Yo te pregunté simplemente Evidentemente la ironía no es lo que estaba buscando Estaba buscando la verdad Te pregunté cómo fueron las situaciones Quiero saber cómo fueron los hechos Qué problema Si sos periodista andá y buscá todo el expediente Y sí muchachos Iba a pudrir De tanto meterle balas al cargador Esto es como hacerle una nota a Iorio Y querer ponerle el freno de mano Si tocan a uno mío Yo no voy a salir en Teleface Si no quiero justicia Espérenme que voy allá Vaselina en la punta Dijo Gardelio Me llego a ella Vaselina Dice Vaselina en la punta No Rompa dedos Hijos de puta Espérenme que voy para allá Yo digo Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Tempia ¿Usted es hombre de armas a tomar? Sí Yo soy de armas a tomar Yo soy de un hombre de armas Yo ando a ferrar Y por él le viene Tu sobrino y tu primo En una bicicleta O en una moto Y yo estoy por guardar el coche Y bueno Morirán inocentes La provocación en la tele Es un recurso Y si a la provocación Le agregás curiosidad Y la rodeás bien Tu panel crece El chico dijo lo que escuchó en la casa Por eso es una lástima Que cuando él dijo Yo ya sé cómo la mato Vos lo contaste Yo le hubiera dejado hablar media hora Si nos enteramos Cómo la había pasado Mercedes ¿Cómo no se dejara? Mercedes Pero sí Para saber la verdad Un posible abuso sexual Un nene de seis años Mercedes Y bueno pero Íbamos a saber la verdad Es un nene Y los chicos siempre dicen la verdad ¿Qué verdad? Yo le hubiera tenido 45 minutos al chico hablando del caso Creo que hubiera sido esclarecedor Sí Yo estoy segura que ese chiquito sabe todo Cómo la mataron a Ángeles Y que lo sabe más que hasta el juez Mientras esperamos que la causa Bavia y Checopar Siga su curso en la justicia Y no en un móvil de TV Cerremos este informe con algo realmente conmovedor Yo quiero decir algo antes de irme Yo quiero personalmente decir Lo gran tipo que es Eduardo El gran amigo que tengo No te van a creer No me importa un carajo Somos amigos de piel Eduardo un millón de gracias Porque sos un tipo con un corazón de oro Gracias Te quiero mucho Yo también te quiero Te quiero mucho Gracias ¡Durísimo!